Bueno, una nota lutuosa que debemos dar justamente a esta hora es la muerte del conocido médico, cardiólogo, reumatólogo e internista William Hannah Tattoo, un hombre que durante mucho tiempo fue dirigente del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido Revolucionario Moderno también ocupó varios cargos tanto académicos como en diferentes instituciones públicas en el área de la salud y también ejerció de comunicador fue productor junto al doctor Julio Jacín del programa Las Revistas 110 y produjo también un programa que se llamaba 100% Murió ayer en un hospital de la Florida, en Miami, en el estado de la Florida donde venía tratándose problemas que tenía de salud desde hace un buen tiempo su deceso fue anoche, tenía al momento de su muerte 84 años de edad y nosotros lo tratamos durante mucho tiempo, fuimos su amigo y compartimos mucho, un hombre agradable, un hombre de ciencia y muy llevadero por ello le damos el pésame a sus familiares y también paz a su alma Bueno pues Don Freddy, yo lo pude compartir con él, no quiero decir que es su amigo pero tú pude compartir con él en mi ejercicio del periodismo y la verdad que era una persona bastante agradable y además como usted dice era un hombre de ciencia que participaba con Julio Jacín en su programa para mí la verdad que su participación era bastante interesante yo siempre que podía lo veía, aprendía mucho con él porque me imagino que era profesor de la universidad porque tenía una capacidad didáctica Incluso fue cargo en la universidad de Tomás Santo Domingo fue decano en una ocasión y vice-rector en otra Era bastante didáctico, me imaginé que era profesor y la verdad que es una gran pérdida para el pueblo dominicano Así es Una persona de bien Mire Mundo, pasando a otro tema ya y al final del programa Ayer, justamente a esta altura de nuestro espacio en Meridiano tratamos el tema de las alianzas Justo ahora cuando se aprieta a que entremos a la recta final de lo que es el proceso hacia la jornada político-electoral conmira a las elecciones municipales en febrero y las nacionales en mayo Los partidos comienzan a partir del próximo domingo lo que es su elección de los candidatos a los diferentes cargos en todos los sobres, son unos 3.000 y pico de cargos que están en juego pero lo que más se destaca es la celebración de unas elecciones primarias del Partido Revolucionario Moderno donde participan cuatro potenciales candidatos el presidente Luis Abinader, el doctor Guido Gómez Mazara el ingeniero Ramón Albuquerque y una señora que no recuerdo el nombre pero que está también participando Delea Núñez, ¿no es? Sí, no, pero no Algo así Bueno, el asunto es cuatro personas Las elecciones según el ingeniero de Ligna Ascensión que es el coordinador del evento están debidamente estructuradas porque se van a hacer conjuntamente con la Junta Central Electoral y no hay mayores novedades Eso comienza a una hora, terminará a otra y ellos estiman que votarán unos entre 400.000 y medio millón de personas de los dirigentes a partir del padrón que tienen unos 3 millones de personas ¿Y usted cree que Blanca tienen 3 millones? Bueno, eso es lo que ellos presentaron en la Junta Bueno, pero usted está ahí, usted se filió No, yo no Pero los partidos siempre hacen sus trucos con eso de los padrones Entonces, es una exageración Dice que Lionel, Danilo Ahí está todo el mundo La dirección completa de la Fuerza del Pueblo El Comité Político de la Fuerza del Pueblo y del PLD están ahí Entonces, ¿quién va a creer en eso? Bueno, pero esas son las primarias del PRM el próximo domingo Ya el PLD realizó asamblea en varios municipios durante la semana, los días que han pasado y se van a dar los nombres de esa persona Pero, en torno a la alianza PRD, PLD y Fuerza del Pueblo hay asomo de problemas Ayer estuvieron 3 dirigentes de esos partidos en los medios de comunicación y se ve asomo de problemas porque están planteando una alianza cerrada entre los tres partidos y hay un sector mayoritario del Comité Político del PLD que no quiere ese método y que lo ha hecho a su forma Bueno, ahí se ve por las declaraciones que ha dado Abel Martínez por las declaraciones que ha dado Charlie Mariotti por las declaraciones que de alguna manera ha dado también Dandino Medina que ellos no quieren que haya una 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 alianza cerrada como ayer mencionó Francisco Albert García que yo vi la entrevista interesantísima que le hicieron en hoy mismo y yo creo que definitivamente la explicación que hizo en el día de ayer Francisco Albert García es el camino a correr a recorrer si la oposición quiere ser barrida si el PLD quiere convertirse en un partido bisagra porque quería declarar en eso que lo tenga claro yo no sé si Dandino lo tiene claro a Charlie Mariotti y a a Charlie Mariotti parece que el odio lo han nubilado a Dandino Medina también y a Abel Martínez parece que lo están manipulando como un títero cualquiera que no quiere ver las cosas tal y como son pero el caso es que usted puede estar seguro de lo siguiente si ellos boicotean la alianza y no le dan el alcance que tiene que tener esa alianza va a pasar lo siguiente tal y como auguró ayer Francisco Albert García que dijo no me gusta la palabra te lo dije pero se va a decir muchas veces te lo dije que va a pasar que el PRM va a ganar la mayoría de las alcaldías va a ganar la mayoría de las senadurías va a ganar la mayoría de las diputaciones de manera abrumadora y luego Luis Abinader va a ganar la primera vuelta eso es lo que ustedes quieren porque le tienen odio a Lionel Fernández porque están haciendo cálculos estúpidos de que si pierde Lionel Fernández luego van a ganar ellos tienen oportunidad de 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 ganar en el 28 todas esas son ideas imbéciles y hay otros que supuestamente digo supuestamente porque he oído las denuncias no tengo las pruebas hay muchos que lo que están negociando presionando porque son miembros del comité político y algunos están hasta presos y otros están le tienen un un impediente guardado hay a otros que lo están comprando con licitaciones con salarios con buenos sueldos y con negociaciones entonces lo importante es que los que están libres de pecado que tengan el valor de denunciar a esos que eh destruir el partido por intereses personales para que entonces la oposición tenga oportunidad de competir decentemente en el próximo torneo electoral si no ya todo el mundo sabe lo que va a pasar mañana seguimos con el tema de las alianzas porque está interesante así es ahora tenemos que despedirnos como siempre dándole las gracias a nuestros televidentes e invitándole a que mañana al mediodía como cada día estaremos nuevamente en EN Meridiano nos vemos en el próximo